Fue una posibilidad de entrar en el equipo y la jugada llega, es el último minuto, es la última jugada del partido, subo, estaba con fe, estaba con buenas sensaciones, tampoco nunca he metido muchos goles, pero fue como que, sabes, como que tienes ahí como algo que puede pasar, ¿no? Ahí va el faro, toma carrerilla, vamos, que tiene que ser aquí, ahí está el faro. El balón no podía estar más solo y, o sea, fue como, no puede ser, o sea, rematé solo, solísimo, delante de la pertería. Paro, balón colgado, gol de Miquel, gol de Miquel, gol de Miquel, gol, 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 gol. Siempre he tenido una celebración muy, como no meto mucho, pues me medio eché como pude y me puse ahí, bueno, me puse como loco, era muy importante, ¿no? Estalló el estadio y entonces, bueno, pues un recuerdo bueno, ¿no? De un gol, de esos que me voy a acordar siempre, ¿no? El piquito del área, templadita, para que entrara Miquel Alonso, Alejandro se adelanta el Tenerife en el 42 de la segunda. Miquel Alonso